Bien, bueno, la alta velocidad se utiliza muchísimo en ciencia, porque realmente no tenemos la capacidad de ver, simplemente hay cosas que no podemos verla. Tampoco he podido traer nada más, pero bueno, os traigo al camaleón que de vivir en casa, mis hijos le pusieron el nombre de Spiderman. Como veis, la fauna vecinal termina adquiriendo nombres. Bueno, la fotografía de naturaleza muerta simplemente quería nombrarla porque, bueno, es muy normal que la hagamos. La he nombrado antes también de otra forma como fotografía museística, pero a veces ni siquiera es eso. O sea, a veces es que llega el científico y fotografíame esto o prácticamente hazme un bodegón con esto y no quería dejar de nombrarla. Entonces, pues hay que estar un poco habituado a hacer ese tipo de fotografía. Y bueno, dentro de lo que decía de la ciencia de humanidades, a veces hay que tener en cuenta que esto también es fotografía científica. O sea, el retrato puede ser fotografía científica o no. Insisto en que solo depende de para qué la hagamos. O sea, esta misma fotografía que vemos aquí podría ser una fotografía, un retrato hecho para que lo cuelgue en su casa el hombre, para una galería o una fotografía científica. O sea, realmente es el objeto, la función, no el método que utilicemos para hacerla, es la función que tenga esa fotografía la que le da el adjetivo. Bueno, pues son diferentes fotografías hechas a lo largo y ancho del mundo. Entonces, pues hemos visto un aborigen australiano, Bereber, del norte del Magreb, Masai, Australia también. Es una vela de Burkina Faso. Fotografía subacuática, pues yo no soy un fotógrafo submarino, ni siquiera sé ponerme en la espalda una botella. Sin embargo, yo puedo recibir la solicitud de una fotografía concreta y tener que hacerla. Y dentro de mis posibilidades, juzgar si eso es posible y hacerla. Creo que no he podido traerla. Ahora veremos si sí o si no. Pero bueno, concretamente tuve que fotografiar esas formas que hemos visto, esas formas minerales que llamé estromatolitos. Tuve que fotografiar los estromatolitos vivos que existen hoy en día. Realmente esas eran formas minerales similares a los estromatolitos, pero los estromatolitos serían los vivos que existen hoy en día. Y esos estromatolitos vivos, en gran parte, están sumergidos a muy poca profundidad en determinados puntos de la costa australiana. Y allá que nos fuimos a fotografiarlos, no hizo falta colgarse una botella de la espalda, porque estamos hablando de una profundidad menor a los dos metros. Pero tuve que adaptarme, tuve que aprender a hacer aquello y tuve que hacerlo. Voy a ver si las tengo. No las he traído. Pensaba que sí. Este es el entorno, digamos, en el que se hizo la foto, pero no son las fotografías propiamente dichas. Pero bueno, se podía hacer mejor. O sea, probablemente un experto fotógrafo submarino podría haber hecho una foto más fantástica de los estromatolitos, sin duda. Pero ¿qué es lo que quería el científico? Esa es la pregunta importante en este caso. Entonces, si lo que yo podía darle al científico era suficiente, entonces era suficiente. Porque el objeto de la fotografía estaba cubierto. No sé si me explico. Muchas veces queremos llegar a tal grado de perfección que dice, joder, es que esto se podría haber hecho mejor. Pero en ciencia muchas veces no es necesario porque el científico ve lo que quiere ver en la fotografía. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, en este caso, pues, lo que se requería de esta fotografía, pues, este caso es una fotografía de un estudio que estaba haciendo una chica en Australia, también, en la otra costa de Australia, justamente en el lado opuesto del continente, del país. En el que tendría que verse, pues, cómo las hojas de los árboles, en una sola fotografía tendría que verse cómo las hojas, o sea, los árboles, el dosel de la selva, digamos, y cómo caen al agua y cómo dentro del agua permanecen durante un tiempo en diferentes estadios. No sé si se ve ahí, pero en la fotografía que yo veo en pantalla sí lo veo, deteriorándose y, bueno, pues, era lo que ella estudiaba y ella quería una fotografía en lo que se viera esto. Aquí tenemos la fotografía. Uno la ve y dice, pues, mira, chico, a mí no me dice nada. Es bastante fea y bastante insulsa. Sí, pero retrata exactamente lo que es, en este caso, lo que esta señora quería. Y eso se llama fotografía científica. Podría ser mucho más perfecta, mucho más bonita, mucho más espectacular. Sí, pero a lo mejor entonces ya no le serviría. Bueno, astronómica, no sé por qué lo he puesto ahí, se ha colado, porque no la hago habitualmente. Y fotografía aérea, que es una de las cosas en las que sí que estoy especializado, porque llevo muchísimos años, pues, encargado de todos los trabajos aéreos, fotográficos y no fotográficos, que se hacen en el Parque Nacional de Doñana. Concretamente, este es el año 17 que llevo volando en la parte delante del avión. Primero se vuela varios años en la de atrás, como aprendiz. Y, bueno, pues, utilizamos la fotografía para muchísimas cosas. En el caso de lo que veis, pues, es una fotografía de una isla en medio de la marisma donde nidifican aves. Es una fotografía de muy alta resolución. Y si la aumentáramos, que es cosa que no puedo hacer aquí ahora, pues, distinguiríamos las especies y podríamos contabilizarlas. Es muy útil. Imaginaros que, tradicionalmente, para censar, para hacer esto mismo, que yo he podido tardar con una avioneta o con un pequeño helicóptero, he podido tardar minutos o segundos en hacerlo, o sea, que es muy sencillo y muy rápido, pues, antes, probablemente, había que ir a la isla y contabilizar cada nido uno por uno. Todavía tenemos técnicas que nos facilitan esto y una de ellas es la fotografía. Fijaros qué utilidad, ¿no? Concretamente, lo que veis ahí es una colonia de gaviota picofina mezclada con pagazas piconegras. Y las gaviotas picofinas son las que están más concentradas en la parte de arriba de la fotografía y las pagazas piconegras las que están dispersas. Prácticamente se ve casi sin aumentarla. También el seguimiento de obras es un trabajo, pues, muy útil que se hace con la fotografía aérea. Estas son las minas de las cruces que se están ahora mismo perforando en las cercanías de Doñana. Es la mina que ha venido a sustituir a aquella de Arnalcóllar que hemos nombrado antes, es la nueva mina que se está ahora mismo perforando cerca de Doñana. Pues, impactos de este tipo, pues, concretamente, pues, un pequeño incendio, casi un conato por el tamaño, y, bueno, pues, inmediatamente lo que se hace es fotografiarlo. Se puede fotografiar... Esta fotografía no es una fotografía vertical, que nos serviría para medir con mucha más concreción qué es lo que ha ocurrido, pero es una fotografía testimonial, en este caso, que es muy útil, en la que se ven, pues, una serie de detalles interesantes, incluso las huellas, a través de las huellas de los vehículos, podemos saber cómo se ha ejecutado la extinción del incendio. Si os fijáis, hay una mancha roja a la izquierda arriba que nos indica las descargas de los aviones contra incendios. O sea, que incluso se pueden sacar conclusiones de cómo se ha ejecutado la extinción del incendio. También es muy interesante. Y, bueno, pues, he tenido que escoger un poco al azar, por esto que os decía, la fotografía que os ponía, pero, bueno, aquí veis estas cosas que yo veo cada mes desde la avioneta. Tú me has acompañado en un vuelo, ¿no es? ¿No has llegado a acompañarme? ¿Quedan asuntos pendientes? Y, bueno, uno hace sus pinitos también buscando composiciones interesantes, ¿no? Pues, fijaros qué curioso en esta fotografía que estamos viendo es una plantación de zanahorias en el límite justo de Doñana. Y lo que estamos viendo es cómo se recogen las zanahorias, ni más ni menos, ¿no? Cómo el personal avanza desde abajo hacia arriba, desde abajo de la fotografía hacia arriba, recogiendo las zanahorias. Si aumentáramos, veríamos las cajitas llenas de zanahorias, cómo las van transportando otra serie de personas, cómo van metiendo las zanahorias en el tractor y cómo se las van llevando. ¿Dónde veis las huellas del tractor que sale? Bueno, son detalles, curiosidades alrededor de Doñana. Estas fotografías de las zonas marismeñas del entorno de Doñana y de Doñana formaron parte de un trabajo que hice hace unos años, se llama Armonía fractal de Doñana y las marismas, y que hice con un investigador y que se desarrolló en torno a los conceptos de geometría o de armonía fractal aplicados en la naturaleza de Doñana. Y fue muy bonito porque dio lugar a un debate que la verdad es que me gustó mucho, se mantuvo en el tiempo además, todavía se habla bastante de aquello, sobre los tipos de geometría y sobre la interpretación del arte y de las fotografías, de cómo utilizamos. Hemos empezado esa conversación, Benito y yo no la hemos acabado antes, también lo tenemos en Asuntos Pendientes, pero yo creo que hay mucho todavía por hablar y mucho por discutir de cómo interpretar, o sea, de cómo, sobre todo, de cómo interpretar todo el arte a través de otros ojos, que no sean los impuestos por la geometría que hemos aprendido una vez que hemos tenido conocimiento, quiero decir, esa geometría euclidiana que le aplicamos a todos y cómo en todo intentamos ver triángulos, cuadrados, rectas y curvas perfectas. O sea, como cuando vamos a interpretar una fotografía decimos, ah, sí, aquí han compuesto, veis que hay una línea que sigue una línea. Realmente sí, eso es muy interesante y está muy bien, pero deberíamos aprender a mirar con los ojos, con el sentimiento, con la percepción con la que nos dotó la naturaleza antes de que aprendiéramos lo que es una línea recta, porque con eso venimos de fábrica. O sea, lo fractal, lo natural, es un lenguaje con el que hemos nacido, no tenemos que aprenderlo. Por eso este tipo de imágenes son agradables a la vista, porque sabemos interpretarlas en el subconsciente. Lo que tenemos que ser capaces de evitar la interpretación a través de la geometría euclidiana, que es esa que he nombrado de líneas rectas y tal, y saber interpretar esto con el otro lenguaje con el que sabemos. Es como cuando de pequeño aprendimos un idioma y lo hemos olvidado, porque no hemos vuelto por esa academia, porque hemos empezado a vivir en otro país o por lo que sea, pero ese idioma ha quedado ahí y después es muy fácil volver a él y es muy fácil volver a aprender o volver a comprender ese idioma. El idioma fractal, el idioma de la naturaleza, está en el subconsciente de todos nosotros, insisto en que venimos de fábrica con él, pero el lenguaje euclidiano impuesto a base de esa geometría del colegio, el cono truncado, el cuadrado, el círculo pi, y todo eso que aprendimos en el colegio nos lo han impuesto con tal fuerza, esa forma de geometría, que no somos capaces de ver lo que hay debajo, pero que deberíamos dar ese paso, o sería muy interesante a quien le interese darlo, porque realmente hay muchas formas de interpretar. Y bueno, en esto se basaba ese trabajo de armonía fractal, fue una exposición de un libro, y sobre todo hablaba de eso, de la eterna lucha que hay entre lo fractal y lo euclidiano. Vamos a ver, en la naturaleza, la naturaleza es fractal por sí misma, o sea, todo va a tender en la naturaleza a tener formas fractales. Un árbol no es cuadrado como esta mesa, ni una mesa tiene forma de árbol. Esos son los dos lenguajes, digamos, el de las personas, el que hacemos mesa, y el de la naturaleza, que hace árboles. Y estamos tan apegados a nuestro idioma que, por ejemplo, no tengo ninguna aquí, pero podéis buscarla en internet, la página web de Armonía Fractal, no la recuerdo, ponéis Armonía Fractal de Doñana en internet y buscáis, pero se dialoga entre estas dos fuentes de expresión. Vamos a ver, en la naturaleza, un paisaje como el que vemos aquí, por ejemplo, en las zonas, esta fotografía está hecha en las marismas de Cádiz, vamos a ver fotografías en las que el hombre ha ejecutado una obra, y ha venido y ha escrito con su lenguaje. Entonces, ha construido con una máquina, sobre esta marisma, sobre marisma idéntica a la que veis aquí, la ha aplanado y ha construido unas líneas rectas, que son muros divisorios de las marismas, para el manejo del agua. El hombre ha escrito con su lenguaje sobre el lenguaje de la naturaleza, y el hombre tiene que mantener ese lenguaje a base de máquinas para que esté permanentemente. Sin embargo, cuando pasan los años, de repente, por la razón que sea, esa industria, digamos, salinera, por ejemplo, deja de funcionar y el hombre de la máquina deja de venir. ¿Y sabéis qué es lo que pasa? Que la naturaleza vuelve a escribir. Y cuando escribe la naturaleza, ¿qué desarrolla? De nuevo el lenguaje fractal. Y vuelve a dibujar con este pincel que estáis viendo aquí. Y entonces, en esas fotografías, veréis cómo se van mezclando las diferentes fases de lo fractal y de lo euclidiano a lo largo de los años, y cómo el hombre vuelve a reescribir con su lenguaje y la naturaleza vuelve a imponer el suyo y a decir, no, señor, se escribe de esta forma. Y ese es el diálogo entre lo fractal y lo euclidiano, y es, bueno, eso se llama divulgación de la ciencia. No es ciencia, pero sí lo es. ¿Se puede encontrar tu libro? Yo creo que sí. El libro está en Lumber, en la editorial Lumber. No sé si se... Creo que está agotado, ¿eh? Pero bueno, se puede intentar, por lo menos. Estas son diferentes formas. La otra era muy llamativa por los colores, pero simplemente esta es más monocromática y va mucho más al mensaje. Es lodo, es simplemente lodo. Pero miradla con cariño. O sea, intentad ver en ella, más allá... O sea, no intentéis ver líneas rectas, intentar ver un mensaje, intentar ver arte ahí, intentar inspiraros en ella. Es bastante sencillo. Solamente hay que ponerlo... Detenerse en ella. A mí me parece, sinceramente, que cualquier forma de estas formas así podría estar colgada en el más prestigioso museo del mundo. O sea, es la naturaleza expresándose. Es el artista, por excelencia. Es el que nos hizo a todos, ¿no? Por favor. Hay un libro que es bastante imprescindible para empezar con la composición, que es de Jan Tobe, un autor nórdico. Jan Tobe. El libro está en inglés. Se llama Beyond Order y habla de la belleza del caos. Y es un buen punto de partida de todo esto que está hablando Héctor Garrido. ¿Qué es de lo más interesante? Es que realmente no hay tal caos. Quiero decir que el caos esconde detrás una armonía. Se llama fractal. O sea, que hasta... A no ser que sea... Quiero decir, el caos en la naturaleza no lo es tal. Bien, pasando de fractales, es un tema que realmente me inspira mucho. Volvemos a la fotografía aérea. Y fijaros, en esta fotografía, esta fotografía fue publicada, tuvo bastante difusión, con motivo de algo que me preguntaba antes de alguien sobre la Atlántida, ¿no? Bueno, se ha hablado ahora tanto de la Atlántida, pues publicaron esta fotografía, porque independientemente de que la Atlántida esté donde esté o no esté en ninguna parte, que es lo más probable, pero bueno, esta fotografía está realizada justamente en la Bahía de Cádiz, frente a la ciudad de Cádiz, en la marea más baja de los últimos 50 años. Era una marea que se daba a las 8.30 de la mañana, a las 8.35, esta foto está hecha a las 8.30, y bueno, a mí me llama mucho la atención que lo que estáis viendo aquí es la zona, digamos, de baja mar, que nunca veríamos, porque está siempre cubierta por el mar. Y bueno, todas esas personas que veis ahí, con esa sombra tan bonita, proyectada por el sol, que está en ese momento saliendo, por eso son tan alargadas las sombras, todas esas personas, a mí me hace mucha gracia, porque es la gente de Cádiz, que es un pueblo realmente muy simpático, una población muy simpática, y que se había levantado para buscar los famosos duros de Cádiz, había oído hablar de los duros de Cádiz, aquellos famosos duros, como es la copla, aquellos duros que tanto en Cádiz dieron que hablar, en Cádiz dieron que hablar. Es una... fue un naufragio que hubo hace muchísimos años y que fue muy conocido, y que bueno, que había una coplilla que cantaba de aquello, que cantaba todo aquello, pero la población de Cádiz no se olvidó de aquella coplilla, y aquella mañana salió a buscar los duros de Cádiz, y os puedo asegurar que había miles de personas buscando estos duros. Es muy bonito, para mí fue muy bonito ver aquella mañana que de alguna manera aquel trabajo de fractales había tenido su eco. Cuando despegamos del aeropuerto de Jerez, mi piloto, Hans, cada uno tiene sus cosas, yo tengo un piloto, se llama Hans, y es el que me salva la vida cada mes, cuando me monto ahí arriba. Y mi piloto me dijo, lleva toda la semana rabiando el teléfono, porque la gente anda llamando, los fotógrafos andan llamando, sabiendo que había esa marea tan fantástica, para fotografiar fractales. Solamente que me dijera que los fotógrafos llamaban para fotografiar fractales y no la marisma, a mí la verdad que me emocionó bastante. Me pareció de lo más bonito, o sea, quiero decir, estábamos empezando a dar con la tecla, ya la gente quería fotografiar fractales. Bien. Y lo emocionante fue llegar a la bahía de Cádiz, y dice, efectivamente, había cuatro aviones, un helicóptero, y es más el mío. Quiero decir que sí, había muchísima gente haciendo esa fotografía en aquel momento. No sé si es la novedad del momento, quizás, que se habían visto poco esas fotos, pero últimamente, pues, empiezan a verse mucho, y además han dado mucho dinero en premios a muchos fotógrafos últimamente. José Benito lo sabe bien. Yo creo que también un poco por la novedad. Pero lo importante para mí es que se están viendo que la gente, las personas, bien fotógrafos o bien no fotógrafos, están viendo esos patrones extraños, aparentemente extraños, en publicaciones de naturaleza, en publicaciones donde no se habían visto antes, y que están empezando a formar parte de todo eso. Prácticamente no hay concurso de naturaleza donde no se presente una foto de fractales ya, desde hace unos años. ¿Correcto? Sí, que no se premie. Y que no se premie. O sea, que si hacéis fractales tenéis bastantes posibilidades. Bueno, fotografía satélite la utilizamos muchísimo. En realidad es una forma muy similar a la ortofoto. La fotografía panorámica, que supongo que la habéis tardado aquí, también la utilizamos muchísimo. la composición a base de varias fotografías pegadas. Es importante utilizarla. Puede ser, digamos, del tipo paisajístico, clásico, un poquito más creativa, lo que sea, pero a veces necesitamos fotografiar cosas que no caben en una sola fotografía o que el angular deformaría tanto como para que el angular no nos sirva y tengamos que utilizar otros métodos. Y a veces, pues, incluso creando, esta es la casa de la ciencia, por dentro, esta está completamente deformada, pero bueno, es un buen ejemplo de que se pueden hacer todo tipo de cosas y pueden tener su utilidad y no deja de ser fotografía científica porque esta, concretamente, se utiliza para la divulgación de la ciencia. Y otra de las cosas que hacemos mucho y que son muy, muy interesantes son las secuencias temporales de fotografía y, concretamente, pues, os he traído un ejemplo de una fotografía que tuve que hacer en la Antártida y yo creo que es un ejemplo muy clásico, pues, de cómo se retiran las masas glaciares y cuando estuve en la Antártida en el año 2009, pues, realicé esta fotografía basándome en las fotografías que en 1956 y en 1998 habían hecho anteriormente otros fotógrafos, pero que muy hábilmente me habían dejado preparada para que muchos años después yo llegara y pudiera hacer la mía. Ellos se habían preocupado dejarme una marca en el suelo y de que yo conociera con qué objetivo se había hecho y de qué forma y, en fin, entonces, simplemente tuve que aplicar lo mismo que hicieron ellos, realizarla exactamente igual, una cosa bien sencilla, desde luego, sin ningún tipo de complicación y, bueno, como veis, yo creo que es evidente cómo el glaciar se ha retirado, o sea, salta a la vista que la masa de hielo retrocede a ojos vistas y no son tantos años los que han pasado, fijaros, en solo medio siglo son muchos, esa montaña es muy grande, ese sitio que vemos es la isla Livingston muy cerca de la base antártica de Juan Carlos I es una isla muy cercana a la península antártica y, bueno, realmente estamos hablando de muchos metros de retirada del glaciar hacia atrás. Fotografía HDR no he traído nada, la puse ahí pero al final no he podido traerla y, bueno, esto lo he traído como curiosidad porque dentro de las funciones de un fotógrafo hemos dicho científico o, digamos, de ciencia, no sé si empezáis a estar de acuerdo conmigo en lo del adjetivo, es fotografiar personajes y personajes pueden ser desde muy conocidos hasta muy desconocidos que pretendamos que se conozcan, o sea, esto es un encargo de fotografía de ciencia no se crean ustedes que yo llamo a Antonio Bandera y le digo oye, vente Antonio que le voy a hacer fotos frente a una señal de... o sea, aquí hay todo un trabajo detrás, un desarrollo de un trabajo que se decide hacer esta fotografía de esta manera y está dentro de un objetivo de divulgación de un organismo científico y hacemos esta fotografía y estamos fotografiando un personaje famoso entonces, si dijéramos fotografiar por personaje famoso es fotografía de ciencia pues sí, mire usted, puede serlo lo que quiero mostraros con esto es que cualquier fotografía potencialmente puede ser fotografía científica y viceversa o sea, que no tiene por qué ser una fotografía de ultravioleta ser fotografía de ciencia ¿ok? y bueno, pues ahora, por ejemplo, pues una de las cosas que estamos haciendo es identificar una serie de científicos ilustres o interesantes en España y fotografiarlos entonces yo tengo que fotografiar elegir una serie de estos señores y señoras e ir fotografiándolos pues dentro de un ambiente digamos cercano a lo que ellos hacen o que sugiera lo que ellos hacen pues este es el caso o en este caso o en este otro caso esta es la última de las que he hecho y esto forma parte de una publicación en la que vamos a divulgar lo que ellos están haciendo pero también vamos a divulgar la persona que se esconde detrás del científico porque detrás de un científico sobre todo hay una persona hay una persona que oye música que lee literatura o que no hace nada de eso pero hace footing o que le gusta el gazpacho o que no le gusta el gazpacho pero nos parece interesante la labor que estamos haciendo y queremos contar cómo son los científicos y en esto estamos y estamos fotografiándolos de esta y de otras formas diferentes y bueno pero también es fotografía científica el digiscoping yo creo que lo habéis tratado aquí el digiscoping pues depende de quién a veces está muy menospreciado por la a veces la falta de calidad que puede dar para determinados fotógrafos pero os puedo decir que a nivel de ciencia es una herramienta tremenda o sea una herramienta para demostrar muchísimas cosas importantísimas en ciencia y que bueno esto que concretamente que veis aquí es una malvasía canela un macho joven de malvasía canela y es una fotografía pues que a partir de la cual se desarrollan una serie de mecanismos que llevan una serie de acciones de conservación de una especie muy importante pero si no se produce esta fotografía no se desarrollan esas acciones los anaglifos bueno pues esto lo traigo como curiosidad pues los desarrollamos en este trabajo de armonía fractal para la exposición la exposición no he podido traeros gafas de anaglifos que sabéis que traen un cristal azul un cristal azul y otro rojo pero como tenéis esta exposición grabada en el internet si os ponéis estas gafas en casa veréis como esa fotografía adquiere su volumen bueno los anaglifos son pares de fotografías tirados en un ángulo concreto y después trabajadas en diferentes colores para que den esa sensación no es más que una sensación pero tienen su utilidad en la ciencia de hecho se utilizan muchísimo sobre todo para sobre todo sobre paisajes planos para detectar formaciones vegetales y tal es fotografía de ciencia pues también concretamente estas en la exposición había una maquinorra de anaglifos que uno se asomaba y veía esta serie de fotografías de fractales de las marismas de Huelva y Cádiz pues en sus tres dimensiones y tenía una sensación muy bonita pues como del que estaba sobrevolándola y bueno pues yo tengo pues mis sensaciones mis sentimientos y mis obsesiones que intento plasmar y que intento moverme dentro del mundo del arte resulta que dentro de esta cantera en la que yo trabajo que es la cantera de la ciencia encuentro un material realmente maravilloso y muy poco usado y al que realmente se accede poco ahí hay muchísimo material que nunca ha sido mostrado Benito antes ha nombrado el tema me ha gustado que lo hiciera pero que nunca ha sido mostrado en sitios exclusivamente de arte y yo a mí me gusta jugar en los dos campos y concretamente esta fotografía que estáis viendo estas que vais a ver ahora pues forman parte de una exposición mía que ahora está activa en este momento la tenéis en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid que no es una galería de arte pero a partir del mes de octubre la tendréis en el Roca Lisboa Gallery que sí es una galería de arte y ya ha sido mostrada en la Habana en una galería de arte quiero decir que yo me gusta pensar que se puede hacer arte picando en la cantera de la ciencia y ahí ando yo con mi experimento espero que os gusten las fotografías que os muestro son fotografías aéreas en este caso es una exposición que se llama agua y se basa en masas de agua fotografiadas en diferentes puntos del planeta pero que no son precisamente aguas en el sentido estricto de una H2O sino que son muchas veces agua que no sería potable no podríamos beberla la que hemos visto anteriormente es un agua con componentes muy contaminadas con componentes radioactivos incluso muy peligrosas pero que muestra esos fantásticos colores que bueno que han dado lugar a esa composición que a mí la verdad que me gusta muchísimo esta concretamente pues es una visión aérea de una salina pero en la que vemos cómo se desarrollan esas crestas de sal hacia arriba si este mismo lugar lo viéramos desde tierra sería una visión completamente insulsa no nos diría nada porque esas crestas están cubiertas de agua y aunque no lo tuvieran no aparentarían nada sin embargo cuando uno desde arriba las ve subiéndose en un medio aéreo y con la iluminación adecuada ve esto tan bonito y tan sugerente está dentro de un patrón fractal por supuesto o estas acumulaciones de lodos tóxicos que también pues para mí son muy sugerentes estéticamente bueno esta es la exposición en el Museo de Ciencias activa hasta dentro de 14 días o sea que todavía el que quiera pasar por Madrid bueno estos son composiciones otro tipo de composiciones que se pueden hacer a partir de de elementos industriales en este caso bueno fotografía documental es lo siguiente que vamos a tratar y bueno para ahora para esto pues fijaros que aquí lo que lo que hemos hecho es narrar una historia en este caso estamos documentando una historia narrándola esta historia que vais a ver aquí ha sido publicada creo recordar que en el país semanal y bueno pues narra la historia de la reproducción cautiva de lince cómo se hace la reproducción cautiva de lince de esta manera pues he tenido que ir durante muchísimo tiempo siguiendo cada paso lo que aquí habéis visto la primera esta primera fotografía es un lince ibérico recién nacido una de las primeras camadas no es la primera pero sí una de las primeras que nacieron es un hecho muy importante porque como sabéis fue muy difícil todo eso documentarlo pues tiene su importancia pero además divulgarlo aún más si cabe y bueno pues tanto fotografiar los adultos como los cachorritos como escenas simpáticas lo que veis aquí es pues están simulando como cuando la madre los acicala con la lengua y los limpia pues todo ese todo ese contacto con la madre hay que simularlo y en este caso con la mejor manera de simularlo fijaros que es con un cepillo de dientes diferentes tareas de los veterinarios como un pequeño lince que estaba sin hermanos pues tuvo que sustituir la presencia de un hermano pues con un pequeño peluche y otra de las historias que tuve que narrar o que me encargaron de narrar en este caso pues fue sobre tortugas bobas en República de Cabo Verde y de los peligros que se cernían sobre la mejor y la más importante población de tortugas bobas reproductoras probablemente una de las mejores del mundo con peligro real de desaparición que nunca había sido puesto en la voz del público o en la opinión pública y era muy importante fotografiar tanto la belleza de todo lo que ocurre alrededor de las tortugas como los los peligros que las echaban entonces pues hubo que fotografiar como veis las tortugas pequeñas las investigaciones las tortugas naciendo las tortugas ya en el mar en este caso pues las tortugas muertas por ingesta de nylon de pesca fijaros que terrible fotografía que la tortuga si os dais cuenta ha ingerido el nylon de pesca pero incluso lo ha expulsado defecando de manera que el nylon ha quedado atravesado en todo su en todo el recorrido del del tubo digestivo de manera que que ha muerto de una manera probablemente terrible y todo esto pues hay que tratarlo y mostrarlo y esta fotografía pues que es una fotografía que además me costó muchísimo trabajo e incluso con riesgo para mi vida de hacerla el mercado negro de penes de tortuga para unos supuestos usos medicinales hay otras fotografías de este documental que no he podido traer porque no he podido localizarlas por esto que os decía que son pues la masacre de las tortugas de las hembras de tortuga boba que van a desobar a la playa eso no he podido traerla aunque están hechas y bueno este es el resultado o sea que es lo que pasa pues lo ofrecemos a los medios los medios lo publican y es muy importante porque esto tiene después unas consecuencias en este caso son consecuencias para la conservación podríamos estar divulgando ciencia podríamos estar haciendo muchísimas cosas con ello pero bueno lo que digamos que la estrategia culmina justo aquí que era lo que digamos aquí es donde acaba mi trabajo y empezaría el trabajo de los conservacionistas le llamamos la atención a los conservacionistas de esta manera y sale pues en las revistas más importantes nos recuerdo la que hemos visto antes era probablemente no se ve ¿no? la del país la que sale los sábados la natura o planeta o tierra ¿no? el suplemento tierra esto es el el suplemento del ABC quiero decir que exactamente intentamos colocarla pues estratégicamente en sitios donde sea muy visible y donde pueda causar el mayor impacto y para acabar pues también fotografía de ciencia también es fotografía de viajes al uso pues una de las funciones que cumplo cuando soy requerido para ello es documentar expediciones científicas y expediciones científicas en este caso os he traído las de Australia o podría haber traído cualquier otra y muchas veces dentro de la expedición científica objeto o sea fotografío el objeto de estudio científico pero también tengo que fotografiar todo lo que ocurre alrededor del viaje y que son vulgares fotografías de viaje como las que hacéis vosotros o cualquier otra persona no dedicado a la fotografía perdón cuando viaja quiero decir fotografías de lo más documentales de lo que está pasando de las personas que van de uno comiendo y del otro durmiendo y forman parte de ese día a día de la expedición que debe ser guardado y que debe ser conservado pues dentro de de la documentación de esa propia expedición de cómo se vivía de cómo vivieron los expedicionarios qué es lo que hicieron aparte por supuesto de cuál era el objeto de su investigación incluso y se ve uno al final pues fotografiando edificios ciudades y de las cosas más variadas o sea hay gente pasando por la calle y por qué no y por qué no y es fotografía científica pues mire usted también entonces mi pregunta es qué es un fotógrafo de ciencia a eso venía yo porque yo no lo tengo claro yo no lo tengo claro y entonces si fuéramos capaces de tener un diálogo aquí una pequeña conversación sobre esto pues la verdad yo creo que sería muy enriquecedor yo que me dedico a esto no sé lo que es porque miren aquí estoy trabajando con encantadores de serpientes en Marruecos en un trabajo que estoy haciendo con Mario Sáenz de Burwaga desde hace varios años y que tenemos casi culminado y que pronto esperemos que vea la luz hemos estado varios años encerrados yendo al desierto con los encantadores de serpientes viviendo con ellos conviviendo con ellos y haciendo todo esto ¿es fotografía de ciencia? sí se llama etnografía aquí estoy colgado en un acantilado en Mauritania queda como muy mal mostrar fotos de uno mismo haciendo fotos yo creo que es una horterada pero miren es que si no no sabría cómo explicarle qué es lo que hago entonces aquí estoy colgado en un acantilado en Mauritania fotografiando focas monjes bueno pues se me ocurrió que las focas monjes de Mauritania siempre como es un acantilado muy grande casi siempre habían sido fotografiadas desde arriba y yo quería fotografiar una foca monje asomándose en el agua justo a nivel de o sea ponerme a su nivel ponerme a ras de agua y fotografiarla mirándome y la verdad es que bueno como veis a riesgo de la vida se consiguió la foto preciosa pero no la he podido traer probablemente en internet la podréis ver pues también en algún punto indeterminado del desierto viviendo junto a un coche para fotografiar unos cocodrilos que habían quedado aislados en unos ríos que ya no prácticamente no corre agua pero que es muy interesante porque los cocodrilos y había un científico que tenía interés en que los fotografiáramos y allá que nos fuimos y fotografiamos esos cocodrilos bueno lo que nos pasa a todos también le pasa a los fotógrafos de ciencia se nos parten los objetivos ¿verdad? tenemos que vivir por ahí tenemos que volar constantemente esto son esto también es Australia tenemos que estar esto es la la inauguración de la exposición del Museo de Ciencias de Madrid que acabo de nombrar pues tenemos que estar inaugurando exposiciones también eso también lo hace un fotógrafo de ciencia inaugurar exposiciones dar conferencias eso también es parte de la vida de un fotógrafo de ciencias compartir con la gente de los lugares de esos sitios donde vas a fotografiarlos con esas etnias con esas tribus que son tan interesantes de fotografiar y que van a quedar ahí para siempre también hacerles partícipes de lo que está ocurriendo y de dónde van a ir esas fotografías también debería ser importante para un fotógrafo de ciencia no olvidarse de que la gente a la que fotografías también es importante y bueno vestido de las más ilustres maneras como ustedes ven con hacer las fotografías más extrañas cualquier tipo de fotografía insisto es una fotografía de ciencia y como les he hablado de dónde vivía este es el lugar donde vivo en Doñana y donde vivía en Lince Zeus para mi gusto uno de los sitios más bonitos de Doñana allí desarrollo mi trabajo es una suerte para mí vivir allí pero yo creo que es una máquina que se retroalimenta quiero decir que si no viviera allí gran parte del trabajo que hago realmente sería imposible y es una especie de esclavitud sana y que me gusta o sea me gusta vivir allí pero estar allí también implica no tener horarios trabajar todo el tiempo trabajar sin control y a veces pues con una serie de problemas familiares que implica y una serie de cosas que bueno pero los resultados son los que son y yo estoy seguro de que no hay otra manera de conseguirlos sino de esta forma y a vuestra disposición me pongo y ahí tenéis incluso mi correo electrónico para los tímidos que quieran escribir Héctor una pregunta ¿cuánta gente trabaja en el banco de imágenes de Doñana? ¿cuánta gente sois? bueno en plantilla es que el banco de imágenes de Doñana digamos que en plantilla estamos dos personas lo que es en plantilla pero bien se nutre de muchísimas fotografías de otros fotógrafos que las ponen a disposición y puntualmente hay gente que desplazamos desde otros equipos para que trabajen con nosotros quiero decir en la concretamente en la casa de la ciencia que es la entidad que dirijo trabajan 32 personas y muchas de esas 32 personas ocasionalmente trabajan para el banco de imágenes quiero decirte que aunque no sean plantilla del banco de imágenes puntualmente lo son entonces ¿cuántas? en la realidad son dos pero hay días que puedes encontrar 10 personas trabajando en el banco de imágenes y aparte nos nutrimos de todas las aportaciones que hacen los científicos que hacen los investigadores que hacen los becarios y que hacen los fotógrafos hay fotógrafos que han cedido su banco completo para el banco de imágenes de Doñana como por ejemplo Antonio Camoyán y José María Pérez de Ayala han cedido su banco de imágenes completo al banco de imágenes de Doñana por tanto es casi como si trabajaran para él si eso responde a la pregunta ¿eso incluye tanto fotos como catalogar fotos? todo eso ¿sois...? sí lo que pasa es que ahora mismo estamos redefiniendo probablemente a partir de dentro estamos redefiniendo cómo se está organizando el banco de imágenes concretamente la semana que viene es la peor semana pues cuando se va a montar realmente el nuevo sistema se ha comprado un enorme servidor donde almacenarlo todo porque estaba un poco desorganizado entonces a partir de la semana que viene es cuando todo empieza a organizarse y se harán contrataciones puntuales de apoyo de personal y además se contará con trabajo voluntario que existen voluntarios que se nos apuntan a este tipo de cosas gracias vamos un poco justito de tiempo pero podemos hacer un par de preguntas así concretas y definidas enhorabuena por tu intervención Héctor me ha encantado y menos mal que he llegado a tiempo una curiosidad cuando te encargan un trabajo los tus compañeros científicos del CSIC tú tienes una labor muy ardua de documentación previa a ese trabajo o sea que tienes que documentar previamente o te facilitan ellos el trabajo no, no vamos a ver ellos en lo que corresponde a ciencia me van a documentar ellos pero en lo que corresponde a fotografía no y te puedo asegurar que normalmente tengo que reconstruirme como fotógrafo quiero decir que lo normal es que termine llamando al fotógrafo que sabe quiero decir que si en esa forma de hacer fotografía yo no he trabajado nunca yo lo que no me lo puedo inventar entonces si lo que tengo que fotografiar es una cosa nueva para mí pues igual termino llamando a José Benito para que me para echar el alcohol y me sugiere o no esto deberías hacerlo así asado a lo que sea o sea evidentemente son campos tan tremendamente amplios o sea es que es todo entonces uno no puede saber de todo no creo que exista el fotógrafo que sepa hacer de todo para esto no creo que se haya inventado de todas maneras también insisto en que cada vez hay más empresas que construyen sus propias maquinitas fantásticas que hacen ese trabajo exactamente entonces muchas veces a los requerimientos de un científico yo contesto con un cómprate este cacharro no porque yo no quiera hacerlo sino porque es que este cacharro es cojonudo para ti y te lo va a hacer y lo conectas como he dicho antes al USB y te va a hacer exactamente lo que tú quieres y no tienes que tocar ni transformar ni aprender de de fotografía ni de Photoshop ni de lentes ni de nada ni de filtros o sea simplemente conectas y tiras y de verdad hay industrias que están haciendo inventos muy buenos muy compactos muy sólidos que funcionan a la perfección y que dan todos los los requerimientos que son necesarios para este tipo de cosas cuando no lo hay entonces o bien los inventamos o bien recurrimos a cosas que ya se sepan y que estén inventadas me ha interesado también el comentario que has hecho de que no necesariamente la fotografía científica tiene que ser una fotografía bella puede ser una fotografía práctica porque el científico que quiere una cosa concreta y aunque no sea una foto excesivamente vistosa pues es lo que lo que posiblemente quiere lo que pasa es que bueno comentarte que que hay mucha suerte en que fotógrafos de vuestro nivel pues estén al servicio de un proyecto científico porque siempre quedará mejor la foto vuestra que la que pueda hacer el científico en sí eso me ha pasado a mí yo yo anedóticamente hace unos años tuve la suerte de para un trabajo mío de captación de de poblados prehistóricos que tuve que que hacer una una conferencia y precisamente José Benito me hizo y fue una anécdota porque me hizo mucha gracia que cuando presenté este trabajo las fotos que José Benito me acompañó y muy amablemente me hizo unas fotos de una serie de poblados de la edad del bronce y llamaron mucho la atención no sé si te acuerdas José de aquello en la zona norte de la provincia de nuestra provincia y llamaron mucho la atención porque claro nosotros estamos acostumbrados a las fotos que podemos hacer nosotros con nuestra poca sapiencia fotográfica y claro las fotos de él llamaron mucho la atención en ese sentido entonces yo me imagino que que bueno los científicos con los que tú trabajas será un honor un lujo para ellos que tengan fotos hechas por ti y no por ellos de determinados aspectos claro lo que ocurre es que cuando uno disfruta con su trabajo y esa es la parte bonita de lo que hacemos es que normalmente uno no se restringe a lo que le piden eso no es así o sea yo no lo hago así desde luego entonces normalmente muchas veces la persona que viene a pedirte algo pues tú no la conoces anteriormente en ocasiones y pues conforme te da la documentación además pues tú ya te empiezas a informar de quién es de qué es lo que hace y al final muchas veces acabas fotografiando pues todas una serie de historias alrededor que pueden ser desde el retrato del mismo científico en su trabajo o como hemos visto ahí pues en escenarios un poquito más ensoñadores o bien fotografiar todo el proceso de su trabajo de manera que puedas incluso publicar o divulgar toda la actividad al completo o sea no solamente el resultado sino también la actividad el proceso quiero decir que en la medida de lo posible uno intenta ponerle lo mejor que puede buscar que puede tener y los resultados pues la verdad que suelen ser muy bonitos porque normalmente no son los esperados los esperados son que tenga esa fotografía concreta que le sirve para la ciencia y el resultado se encuentra con eso y con mucho más que eso si quería decir que normalmente un científico si no que necesita una fotografía realmente para demostrar algo es muy raro que necesite una eso sí que es raro normalmente la ciencia se basa en muestras grandes entonces bueno yo me puedo poner a disposición de un proyecto científico para hacer una serie de fotografías pero no para desarrollar una muestra enorme cuando la muestra es muy grande entonces lo normal es buscar un método lo más automatizado posible para que se pueda desarrollar que serían esas maquinitas que acabamos de nombrar que están en la industria o bien fabricar una que le sirva pero claro yo no puedo por decirlo de una manera comprensible esclavizarme a un solo proyecto a hacerle no sé cuántas mil fotografías de no sé qué cosa entonces no puedo desarrollar nada más también felicitarte por la conferencia que me ha encantado yo vamos estoy de acuerdo de que bueno en realidad hay un lo que se llama el fotógrafo de ciencia y luego estaría la fotografía científica entonces la fotografía científica yo creo que es la que hacen los científicos los científicos simplemente que está motivada para demostrar o para avalar un concepto dentro de un proyecto de investigación no sé si me explico perfectamente es lo que intentaba decir yo hago yo hago yo hago fotografía científica pero no soy un fotógrafo de la ciencia entonces son dos conceptos es decir a mí que que digas que bueno Antonio Banderas eso es fotografía científica pues no es fotografía científica que es fotografía de ciencia sí pero no es fotografía científica porque no hay ninguna pregunta ni ningún proyecto de investigación ya sabes un poco discutir un poco la pregunta claro la cuestión efectivamente la cuestión sería valorar justamente valorar justamente en este caso que cuesta trabajo pero tenemos que ir avanzando en esa dirección valorar justamente en la justa medida la divulgación de la ciencia es una herramienta más de la ciencia y entonces por tanto es ciencia también la divulgación es ciencia pero una cosa es una fotografía científica que son dos conceptos diferentes para mí una fotografía científica es una fotografía que demuestra un hecho científico o un resultado de un proyecto de investigación pero yo estoy tan de acuerdo contigo que yo al comenzar esto he dicho yo creo que no soy fotógrafo científico ¿lo entiendes? es exactamente lo que tú estás diciendo fotógrafo de ciencia si queréis pero si lo adjetivamos entonces no funciona en mi caso personal por ejemplo muchas veces tengo que incluso me da de alguna manera me sienta mal ¿no? que a veces voy a un congreso y la gente lo que te dice ¿qué fotografías tan bonitas estás presentando? y a mí me sabe mal que me digan qué fotografías tan bonitas ¿vale? porque sobre todo en Estados Unidos van allí y están esperando a ver qué fotografías llevo este año y digo no ya es que yo no quiero que me digas qué fotografía tan bonita yo quiero que me digas oye los resultados o lo que estás mostrando es muy interesante claro porque es una herramienta claro no es una herramienta no es un fin en sí mismo esa es la cuestión voy a empezar a hacer fotografías feas tampoco nos pongamos así no, no, no era broma te va a costar te va a costar muy bien pues podemos despedir a Héctor y dar paso a la sección de fotografía clásica si os parece aplausos a la sección y dar paso a la sección